Me recuerdo cuando no tenía nada, nadie hacía coro con el loco Cuando yo estaba raneando fueron pocos los que conmigo se comieron los mocos Y ahora que me estoy buscando, mira como le cambiamos el juego Ahora sobran piles de toto, piles de cuartos, piles de panas y yo no quiero amigos nuevos Y ahora me sigo buscando, pero con los pies sobre la tierra Porque tú sabes de hoy pero mañana, tú no sabes lo que en la vida te espera Y ahora me sigo buscando, bendiciones quiero pa' mi vieja Pa' los que trotean conmigo y a mi Dios que no me cambie pero de ninguna manera La vida ha sido dura pero yo he sido más fuerte, esto fue trabajando yo no creo en suerte Y tú no sabes lo trote que cogió este gantel, pero yo sabía que Dios me tenía pendiente Yo no sabía que la vida iba a ser tan ramera, solo Girao me dio la mano en la nevera Pa' mi no hay cárcel más maligna que la calle, cuando tú te sientes preso mi hermanito estando afuera Pero muchas las veces las que yo llamé la muerte, me sentía solo en un callejón sin salida Pero Dios me bendigo en grande y trago al mundo mío, Hunsley, para darle mío sentido a mi vida Y ahora me sigo buscando, pero con los pies sobre la tierra Porque tú sabes de hoy pero mañana, tú no sabes lo que en la vida te espera Y ahora me sigo buscando, bendiciones quiero pa' mi vieja Pa' los que trotean conmigo y a mi Dios que no me cambie pero de ninguna manera Yo me recuerdo de ese pana que me dio la espalda Del amigo que se viró por una falda De aquellos que decían que eran puros de verdad Pero a mí te camino, no aguantan, tiran las toallas Pensaron que ganaron y que yo me iba a rendir Pero un guerrero real nunca abandona Ahora me dicen ingreído porque Dios me dio la corona Y si hay dinero te quieren vender como que tú eres el malo Pero si tú estás desgranao la gente ni te mira Por eso es más que tú tienes que saber cuál es real Y estás pendiente del que como una media se mira Hasta los cueros no la busco y ellas bajan solas Y tiempo atrás perdí la cuenta de todos los rebotes Vieron el hielo que calgo en el cuello y sobran los lingotes Gracias a mi Dios que me escuchó se acabaron los trotes Y a la rodilla de mi vieja que se pelaron por mí Cuando yo andaba haciendo mi avería Ella sintió todos los golpes y todo lo que yo sufrí Yo dándole tormento todos los días Y ahora subimos el nivel, damos bien del bolsillo Y sobran las pacas de cienes La real se respeta y no quiero afrontearle Porque eso no te conviene Ahora subimos el nivel, damos bien del bolsillo Y sobran las pacas de cienes La real se respeta y no quiero afrontearle Porque eso no te conviene Me recuerdo cuando no tenía na' Nadie hacía coro con el loco Cuando yo estaba raneando fueron pocos Los que conmigo se comieron los mocos Y ahora que me estoy buscando Mira como le cambiamos el juego Ahora sobran piles de toto, piles de cuartos, piles de panas Yo no quiero amigos nuevos La real En la nota y en la vuelta K-Cruz Productions J-Mastón David Cito RD Dímelo empresario El empresario joven El hijo de la licenciada Who's Lady the King Reynoso Sosa la para 22 Ey On the Bag in the House De Bill representando Cachimán JS Produciendo Sous wieldem El empresario joven Tien Eh 嗨 Quiero Mato Po' I Po' Quiero 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 Quiero